Y siempre mirándolo todo, la curiosidad, un universo fascinante, un universo que desde la tranquilidad de las altas cumpres, conduce al pequeño macho montés a ir conociendo también a los miembros de su especie. La ley básica en el mundo en que vivimos, comer y no ser comido. La gente sabe que este sistema no funciona, que este sistema no puede seguir dando de sí mucho más. Lo intuye, no tendrá todos esos estudios que yo puedo tener en la cabeza, porque es a lo que me he dedicado, pero lo intuyen. El Titanic ya ha chocado con el cedero y por lo tanto ya sabemos que se va a hundir. A partir de ahora hay que hacer como vamos ordenadamente a los botes o desordenadamente, como pasó en el Titanic y la mitad se mueren porque se quedaron vacíos. Es una imagen que me parece que ese juego es el que tenemos ahora, pero ya hemos chocado con el cedero. Al final, para poder salvar el sistema habríamos necesitado ya hace bastantes décadas una revolución, una revolución con mayúscula solidaria y al final las nuevas civilizaciones, si quieren ser sostenibles, tendrán que ser solidarias. Solidarias entre sí, entre humanos y solidarias o cooperativas con la propia biosfera o con Gaia. El modelo urbano no es sostenible. Yo estoy convencido de que urbes por encima de los 300.000 habitantes se van a deshacer. Trabajo en la Universidad de Valladolid, soy físico, mi investigación anda en dos patas, en la que trabajamos con las cuestiones de modelización de energía, sistemas energéticos a escala mundial o europea o nacional. Y al margen de eso, intento trabajar todo lo que puedo con la teoría Gaia, con la idea de que la biosfera es análoga a un organismo. Esos dos proyectos, en parte, conducen también a esto, a la búsqueda de alternativas a la civilización que tenemos ahora. Estamos en Villafranca de Duero, en la provincia de Valladolid. Hay un lado de una necesidad vital de tocar tierra, casi una obsesión con los árboles, de culto casi al árbol. La ruptura con el modelo actual, digamos que la tienes poco a poco. Yo, cuando acabo la carrera, ya tenía una cierta inquietud por la biosfera, por la naturaleza, por una relación empática con la naturaleza. Yo creo que eso, desde que soy niño, no sé por qué, está ahí, he estado siempre ahí debajo. Luego, la investigación a la que yo me dediqué, quizás por esa sensibilidad, ha hecho que me preocupara por los problemas ambientales globales y demás. Al principio, crees, porque estás en ese modelo, que se pueden resolver. Y, al cabo de los años, dices, bueno, pues venga, con la solidaridad, con cooperación, porque vas viendo que no solo es la tecnología. Y luego te vas dando cuenta, porque los números te lo indican, es que es una cuestión de cuentas, de que lees a los científicos expertos en cambio climático y están verdaderamente asustados y hacen informes que asustan, pero lo mismo con los expertos en biodiversidad, lo mismo con los expertos en energía, a los mismos con los expertos en agua, en suelos, es que es increíble. Y como yo me dedico, precisamente, a reunir toda esa información, y dices, y ahora intento meter un modelo global, y dices, no, esto no da. No es un momento fijo en el tiempo, decir, ah, vi este documental y me abrió los ojos, sino que ha sido, pues, los últimos 30 años, prácticamente. El modo de urbina urbana está condenado, tal y como lo entendemos. El consumismo está condenado. Yo estoy convencido de que urbes por encima de los 300.000 habitantes se van a deshacer. Se van a deshacer porque requieren una cantidad de insumos energéticos y materiales, un flujo de energía y de materia tan inmenso que en el futuro no se van a poder dar. Y, por lo tanto, digamos que tendríamos que volver otra vez a integrarnos más a lo local. Una ciudad como Madrid necesitaría toda la provincia de Madrid y varias provincias alrededor para alimentar el flujo de energía y materiales. Si nos falta, empieza a fallar el petróleo o los medios de transporte que hoy tenemos, eso no se podría dar. Es difícil decir cuánto tiempo vamos a estar dependiendo del petróleo. El petróleo ya está empezando a decrecer la energía que nos proporciona, pero si estás hablando de que podría estar decreciendo a partir de ahora un 3, 4, 5% anual, pues estaríamos hablando de 5 o 6 décadas hasta que tal. El 100% renovables no lo vamos a tener con el sistema actual. De hecho, buena parte de mi investigación en los últimos años ha ido en esa dirección. Se pensaba en los años 60, 70, que las renovables cambiarían el mundo. Porque eso, tendríamos pequeños molinos, nos harían independientes, la soberanía energética, pero la realidad no ha sido esa. Porque estás en un sistema depredador, que lo único que busca es que cuantos más molinos ponga, más altos, más negocio tengo y al final se están haciendo muchas burradas. Hay corrupción en Castilla y en Aragón, por ejemplo, con las eólicas, es decir, que resolver el sistema. El sistema sigue con los mismos problemas y por lo tanto conducirían antes o después también a un colapso. Los paneles fotovoltaicos que necesitamos instalar en el Sáhara van a alimentar Europa o van a alimentar Nigeria. Si no cambias el sistema radicalmente, al final es un capitalismo verde que no deja de ser una contradicción. No se puede crecer, el capitalismo necesita crecer y por lo tanto es una cosa que tampoco tiene futuro. Recuperar la soberanía energética es difícil, de nuevo, si entendemos por qué nuestras necesidades energéticas siguen siendo las que queremos tener en la urbe. Yo no me imagino un futuro con molinos eólicos de 5 megavatios y aspas de 120 metros. Eso no va a ser el futuro porque eso depende de todo un sistema que está en colapso. Es que el crecimiento sostenible es una contradicción de términos, al menos a medio plazo. Hay un chiste de un economista que dice, cualquiera entiende esto menos los economistas, que en un planeta que es finito no se puede estar permanentemente creciendo. Nos sigue vendiendo la idea de crecimiento sostenible básicamente porque es nuestro propio sistema. El sistema está basado en la expansión continua. Necesitamos una cantidad de recursos y ya no se dan, superiores a los que realmente nos podría sostener y por lo tanto no queda más remedio que decrecer. El modelo de vida que tenemos en Europa, el promedio, es imposible, es inviable extrapolarlo. Es más, es imposible ahora mismo mantener el sistema con esas enormes desigualdades. Es un camino irreversible. Ese decrecimiento va a ser una etapa que nos corresponde desde ya y hay indicadores que nos están diciendo que ya lo estamos viviendo. El decrecimiento implica cambiar todo el sistema social, socioeconómico, incluso a lo mejor hasta el político y por lo tanto es muy difícil vender eso. Tardaremos siglos y generaciones humanas en cambiar el chip. No solamente el consumismo, el método del progreso, hay muchos valores culturales que tienen que cambiar y eso se va a tardar. La palabra austeridad que está denostada por parte sobre todo de la izquierda, antes era un valor. En cierto sentido, y no es una crítica, a veces esa obsesión por la autosuficiencia a mí me recuerda un poco a lo que en Estados Unidos se llaman los movimientos preparacionistas, los preppers. Uno no puede aspirar a abarcarlo todo. No puede, y además es que no debe, porque al final te dispersas tanto que no agarras. Somos gregarios y por lo tanto la autosuficiencia, la idea de intentar separarse de esta sociedad, de esta civilización consumista y con todos esos valores negativos, está bien. Hay que intentar alejarse porque es el camino de transición que estamos explorando. Pero verlo como una exploración sin una obsesión absoluta en decir, quiero ser independiente de... imposible, imposible. Entonces lo más importante para mí es la red. Trabajar como funciona la propia biosfera en red. Y menos competencia, más cooperación. Yo creo que las dos cosas son raíces de nuestros problemas fundamentales. Esa falta de empatía que hemos generado con los demás y con la naturaleza. Y también esa visión de querer las cosas ya, del corto plazo, de velocidad. La empatía la estamos perdiendo en nuestra sociedad o la llevamos perdiendo mucho tiempo precisamente porque cada vez nos relacionamos más con máquinas o con intermediación de máquinas con los que es difícil ser empático. El consejo que podría dar al que quiere hacer un trasvase de... porque no le gusta o porque no lo siente o porque ya llega a conclusiones parecidas de que este modelo no funciona. Insistiría en que no solo hay que ser práctico, sino que también hay que ser teórico. Únete, únete, porque las soluciones van a venir siempre en red. Van a ser de cooperación entre otras personas. Y al menos, como mínimo, a sacar relaciones humanas. Y yo creo que por ahí explorar, explorar... Yo creo que con cierta humildad de decir, bueno, voy a aprender, voy a ir aprendiendo con calma y, bueno, en algún momento a lo mejor con cierta valentía. Si piensas de una forma muy global, también temporalmente, pues por qué no luchar por los nietos de tus nietos de tus nietos, ¿no? Y no solamente por tus hijos o por tus nietos, ¿no? Es decir, bueno, pues la séptima generación, decía alguna tribu americana, ¿no? Que hay que pensar en la séptima generación. Pues pensemos en la séptima generación. Pues en algunas cosas será muy diferente y en otras muy parecida. Yo creo que va a ir relativamente lento. Es decir, veremos cómo estas cosas que estamos viviendo ahora, de una precariedad, de que el sistema sanitario va cada vez funcionando peor, etc. Eso es lo que vamos a ir viviendo. Y a su vez, veremos explosionar, explotar, de alguna forma, muchas iniciativas. Empezará a ser más importante el flujo de la urbe al pueblo que del pueblo a la urbe, que aún va a continuar durante la próxima década, seguramente. Es posible que en ese tiempo España ya no exista como tal. Yo creo que en ese deshacer los estados también, igual que las urbes se van a ir deshaciendo, los estados también se van a ir deshaciendo, porque al final las organizaciones locales son más efectivas cuando no tienes esos flujos de energía y de materiales. Curiosamente la ciencia a veces redescubre o descubre dentro de su propio mecanismo de funcionamiento ideas que a lo mejor otras culturas de alguna forma manejaban ya. Es muy difícil transmitir a mi comunidad científica que se pueda hacer ciencia y buena e interesante a partir de la idea de que la biosfera es un organismo. Sería un poco el concepto americano de algunas tribus de la Pachamama. Una novela te permite, tienes una libertad muy grande de transmitir ideas, que yo considero que muchas de ellas son plenamente defendibles desde el punto de vista científico, pero como es una novela, de hecho ahora acabo de terminar la segunda novela de continuación de Gaia. Bueno, narra un poco aún más un futuro en el que quedan bastantes pocos humanos ya, porque hemos seguido haciendo las cosas mal y exploro un poco una idea final que tengo, que es que Gaia se puede reproducir. Bueno, soy Carlos, Carlos de Castro, pues soy profesor, escritor, ideal de Renacimiento, me gustaría ser. Antes de llegar a la carrera yo decía, yo quiero ser filósofo. Y dices, pero bueno, voy a empezar con la física. Y al final un poco dices, no son cuestiones tecnológicas nuestros problemas. Cuando llegas a esa conclusión y dices, pues si no son cuestiones tecnológicas, necesito aprender filosofía, historia, necesito aprender sociología, antropología, biología, porque las cuestiones no son. Y eso es lo que te estarás encontrando tú continuamente, que el tema no es cómo conseguir una energía renovable, no es ese el tema. El tema es que tengo que reducir, ser más feudal, y por lo tanto son valores culturales profundos. La gente sabe que este sistema no funciona, que este sistema no puede seguir dando de sí mucho más. Hay una sabiduría ahí que no se ha perdido y que se intuye.